Don David, gráveme don David, porque esto que publica la revista electrónica Sin Embargo MX debe de encabronar a más de uno. El gobernador de Sinaloa, escuche bien, voló mil cuatrocientas veces con esposa y con fantasmas. Así dice Marcos Vizcarra, quien firma la nota en Sin Embargo MX. El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, realizó más de mil cuatrocientos vuelos en tres años y siempre lo hizo con acompañantes que no fueron registrados con nombres. Yo soy muy mal pensado. A veces las ha llegado a usar su esposa para trasladarse de evento en evento y otras veces más para que el mandatario haga recorridos con registros de agenda privada. Los aviones y helicópteros del gobierno de Sinaloa viajan casi todos los días desde dos mil diecisiete a la fecha, pero la Secretaría de Seguridad Pública encargada de las aeronaves solo registra cuando las usa el gobernador Quirino Ordaz Coppel y sus acompañantes sin nombre. En total, solo entre dos mil diecisiete y dos mil diecinueve hubo mil cuatrocientos sesenta y tres vuelos hechos por el mandatario sinaloense. De esos, por lo menos en veintiséis ocasiones, usó dos o tres aeronaves de manera simultánea para ir y venir a los mismos lugares donde tuvo eventos públicos. Las bitácoras de vuelos señalan que Quirino Ordaz ha hecho dos vuelos al mismo tiempo, pues en ambas aeronaves se registra como el pasajero principal con más acompañantes. En algunos otros momentos ha hecho viajes similares en dos aeronaves al mismo tiempo con una agenda de trabajo privado. Hay traslados donde las aeronaves van y vienen como cualquier avión comercial, por ejemplo. Hay días en los que se registraron hasta cuatro vuelos a la Ciudad de México con regreso a Culiacán y a Mazatlán el mismo día, teniendo como justificante eventos privados del gobernador. No, pues, está cabrón. Oye, a ver, llévame a la Ciudad de México, voy a echar uno, un, digo, una vueltecita, y luego llévame de regreso a Culiacán. Y luego ya me habló, vamos de regreso. Oigan, ¿qué es eso? ¿Qué burla para un pueblo, para un, una gente tan hermosa, tan trabajadora como la de Sinaloa? La revista Espejo documentó este tipo de viajes con bitácoras de vuelo de cinco aeronaves entregadas por la Secretaría de Seguridad Pública, así como con la agenda pública dada por el despacho del gobernador, luego de solicitudes de información y recursos de revisión ante la Comisión Estatal de Acceso a la Información. También se documentaron boletines de prensa oficiales publicados por el gobierno de Sinaloa y el gobierno federal. Con esa información se pudo corroborar que no solo el gobernador usó las aeronaves, sino también la señora, y esto sí está, si los vuelos esos de Mazatlán, Culiacán, Ciudad de México, en el mismo día son una grosería, imagínese que la señora Rosa Isela Fuentes, presidenta del patronato del sistema DIF Sinaloa, la esposa del gobernador, también haya usado. Su nombre no está escrito en las bitácoras, pero los registros establecen coincidencias en traslados con los de las aeronaves. Y la pregunta del millón, porque si hay dobles vuelos al mismo tiempo, las mismas aeronaves, en el mismo día, Mazatlán, México, México, Culiacán, ¿sí son vuelos reales? ¿O se está justificando la lana que se chingaron? Ya que somos muy mal pensados, ¿quién sin censura? Pregunto, ¿no? Por ejemplo, el 22 de febrero de 2017 hubo un evento importante para el gobierno de Sinaloa. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, en ese entonces, Mikel Arreola, el que hoy es presidente de la Liga de Fútbol Profesional, anunció una cifra millonaria de atención para este estado. Fue un suceso tan valioso que se presentó públicamente y movilizó a decenas de funcionarios federales y locales. Era uno de los primeros anuncios de orgullo para Quirino Ordaz Coppel, quien apenas cumplía dos meses como gobernador de Sinaloa. Y para trasladar a la comitiva, se usó todo tipo de vehículos, entre ellos el avión Turbo Commander y el helicóptero Augusta. Sin embargo, las bitácoras establecieron un patrón que más adelante se volvería a repetir. En los documentos otorgados por la Secretaría de Seguridad Pública, se indicó que el gobernador fue el tripulante principal de manera simultánea. O sea, así viajó de Culiacán a Angostura y de regreso. Este tipo de viajes simultáneos se repitieron por lo menos 24 veces entre 2017 y 2019. Yo pregunto, ¿y la gente de Sinaloa tiene que aplaudir? ¿O qué pedo? ¿Cómo que vuelos simultáneos? ¿Cómo que viajar con fantasmas? No, o sea, está cabrón, no me quiero meter en camisa de once varas porque se trata de Sinaloa. Pero luego uno piensa, es más, señor presidente, Andrés Manuel López Obrador, usted también que se lleva con Quirino Ordaz Coppel, el todavía gobernador de Sinaloa. No habría manera de que usted le diga, oye Quirino, no la chingues, no seas cabrón, no, no mames, güey. ¿Cómo que vuelos simultáneos? ¿Cómo que vuelos con fantasmas? ¿Estás viendo que a mí me critican porque saludé a la mamá de Joaquín Guzmán Loera y tú andas con tus mamás, con tus vuelos simultáneos, con tus vuelos con fantasmas. Digo, sé que hay una buena relación entre el presidente y el gobernador de Sinaloa. Por eso lo sugiero, ¿no? Pero bueno, 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 así, así las cosas.